Lamentamos, sí, definitivamente que las autoridades chilenas no hayan podido dar solución a este conflicto. Lamentamos que no, al haber un compromiso tan importante como el que se tiene con Bolivia, siendo Bolivia más del 70% del movimiento de Arica en este caso, no se hayan logrado ni se hayan tomado planes alternativos de solución. ¿Qué queremos decir a esto? Si en algún momento no pueden solucionar el problema con el grupo de aduaneros que está en conflicto, debería haber alternativas de solución, deberían haber planes de contingencia. Un puerto como Arica, que es un puerto tan importante para el comercio exterior boliviano, lamentablemente lleva parado ya más de una semana. Esto afecta directamente a nuestra economía. Para el sector exportador son 5 millones de dólares diarios que no se mueven por ese puerto, son 5 millones de dólares diarios y aproximadamente 200 camiones diarios, que tienen que buscar una alternativa o deben quedarse guardados. El tema de ser casi monodependientes de puertos, como en este caso de Arica, por no tener una alternativa para las exportaciones a granel en el tema de Puerto Busch, es que pasamos por esta situación. Instamos al gobierno a retomar el tema de la construcción de un puerto multipropósito sobre el río Paraguay y tener de una vez nuestro ansiado Puerto Busch, dejando de depender tanto de las costas del Pacífico para poder salir a ultramar y poder usar el río Paraguay, sobre todo en la carga que es a granel, que es la que mayor volumen mueve en este caso. Eso generaría una logística alternativa y hoy por hoy las empresas afiliadas a nuestra institución están acudiendo a nosotros para poder buscar alternativas. Vamos a trabajar en alternativas multipuertos, multilogísticas, que quiere decir vamos a salir de Santa Cruz pensando por tierra, por carretera, por tren, hasta puertos del Atlántico y en algún caso hasta donde se pueda usar los puertos del Pacífico que se encuentran en Perú. Gracias.